Muchas gracias Adriana. Bueno, efectivamente después de realizar el Consejo de Seguridad donde se contó con el acompañamiento de la Fuerza Pública, Policía, Ejército, Fiscalía, Personería Municipal, Inspección de Policía, pues las conclusiones por parte de la Fuerza Pública ellos manifiestan que no tienen una denuncia formal donde se atribuyan el secuestro o la desaparición de este señor de nuestro municipio, de la vereda San Rafael. Más sin embargo, pues estamos a la expectativa del pronunciamiento por parte de la familia ante la Fiscalía que instauren la respectiva denuncia para que así la Fuerza Pública inicie con un trabajo de primera mano investigativo donde se encuentre de igual manera con el acompañamiento o las denuncias por parte de la comunidad para poder esclarecer los hechos y así determinar qué grupo armado o si es delincuencia común o a qué grupo se le atribuye la desaparición de este ganadero del municipio de Trabón Norte. Secretario, ¿se van a aumentar los puestos de control en el sector del municipio de Trabón Norte? Efectivamente, por parte del capitán de la Fuerza Pública de la base militar manifestó que se van a incrementar en el municipio, tanto en la zona rural como urbana, los patrullajes se van a intensificar pues la presencia de la Fuerza Pública para brindar de esta manera una percepción de seguridad del municipio y sobre todo que los habitantes de la zona rural del municipio de Trabón Norte sientan el respaldo por parte de la Fuerza Pública y puedan sentirse de cierta manera acompañados y que de igual manera ellos puedan denunciar algunos de los hechos que se vienen presentando en el municipio de Trabón Norte.